Continuamos con el reportaje de Vanessa López. Él nunca me llamó. Y hasta ahora sigo esperando esa llamada que sé que nunca va a venir. Y así de pronto, todo el mundo, día dos, se paraliza, desaparece y se instala la necesidad, la desesperanza, la ausencia. Todo un proyecto de vida se frustra y se escurre en un futuro ya imposible. Lo que pedimos es cadena perpetua y si es que se puede, pena de muerte, que le den pena de muerte. Muy cerca, en San Juan del Urigancho, otra familia atraviesa el mismo dolor. Juana, la esposa del técnico Romero, camina ausente del mundo porque el dolor que lleva aún no le permite entender que ya no podrá volver a ver al padre de sus seis hijos. Al compañero con el que inició una aventura hace 21 años. El hombre responsable que cada mañana la acariciaba antes de salir a su rutina. Su esposa tiene cuatro impactos de bala. Uno tiene en el pecho, el otro tiene por acá por el hígado, el otro tiene por acá por la espalda. No hay respeto en la policía, nada. Se enteró por la televisión que su esposo era una de las víctimas del asesinato del RIMAC. El azaroso destino hacía tres meses que lo llevó a la comisaría del RIMAC, luego de haber trabajado 15 años en el escuadrón este. Siempre manejaba los patrulleros. He quedado a la esposa, después de un dolor muy grande, sin tener a mi pareja, 21 años de casada y con seis hijos. Era mi chancho. Todo comienza en el RIMAC, con factores que se desenvuelven en un país ya peligroso, ya consumado por la violencia, donde no se puede dar el lujo de retar a la seguridad, cargando dinero en efectivo. Este es el cruce de Tarapacá con la capilla. En este punto es donde se inicia todo, en esta agencia del banco de crédito. Aquella mañana la víctima saca aproximadamente 10.000 soles y no se le ocurre mejor cosa que caminar. En ese momento los marcas lo empiezan a cedir. Un cambista había decidido sacar dinero, 10.000 soles. El soplo habría venido dentro del banco. La camioneta Audi, evidentemente robada, con placa adulterada, esperaba cerca. El hombre camina hasta el Girón Ventín, a dos cuadras, y ahí siente el verdadero terror. Y es exactamente en este lugar, frente a este colegio, con niños, que estos marcas, sin interesarles absolutamente nada, lo interceptan y lo lanzan en este punto al suelo. Lo amenazan con pistolas y le roban los 10.000 soles. ¿Estaban con armas? Sí, estaban con unos pistolones. Uno se bajó acá, otro acá, y el otro allá, una camioneta salgando. ¿Una camioneta ploma? Sí, cuatro delincuentes, cuatro marcas, habían consumado el delito. Robaron cobardemente a un hombre en total desventaja, delante de un gran número de niños, que salían del colegio. Sacaron armas, sin importarles nada. Con lo robado, avanzan raudos a toda velocidad por las angosas calles del RIMAC, hasta que se topan con un patrullero. Han agarrado balazos, le agarraron. ¿De frente? De frente. ¿Cuántos delincuentes eran? Yo he visto tres. 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 ¿Bajan tres? Tres. Carro, él ha venido así, domá, salió corriendo, sin carro. Él ha corrido, él ha agarrado al lado de la ventana y comenzó a disparar a la policía. Los delincuentes, en su intento de huir, se encuentran con el patrullero de la comisaría del RIMAC, una móvil con tres efectivos que patrullaban de manera rutinaria. Dentro de este vehículo estaba el técnico de primera, Romero, quien manejaba, el suboficial Sánchez, que iba de copiloto, y el suboficial Garro, vestido de civil, en la parte posterior. De pronto, uno de los delincuentes, sin ninguna pizca de humanidad, avanza hacia la ventana del piloto y les dispara a quemarropa. El sonido, el ruido, todo el estruendo de todo lo sucedido, eso es lo que te asusta. No, no, solamente el ruido, porque veinte balas eran pocos, con eso le digo todo, señorita, veinte balas eran pocos. Uno de ellos mete la mano prácticamente a la cabina y los acribilla, sin que ellos pudieran al menos siquiera desenfundar sus armas. Cuando salen, ¿puede ver a los policías? Pobrecitos, sí. No sé si era hecho fiestra, pero ya estaba hablando, ok, alcancé a ver lo que se tira. Nunca he visto una escena. Cuatro impactos de bala en el tórax y en el cuello acabaron con el técnico de primera Romero, y dos impactos, uno en el tórax y otro en el corazón. Cegaron la vida del suboficial Sánchez. Solo instantes después, la persecución pasaba del RIMAC a Breña. Un gran número de efectivos iba atrás de los marcas. En estas imágenes se ve como incluso cruzan delante de uno de los patrulleros. Gente alrededor iba señalando a la policía la dirección por donde escapaban. En el cruce de Arica con Chamaya, chocan contra un taxi, bajan corriendo de la camioneta, totalmente armados. Van hacia un grifo cercano y roban otra camioneta, una Tucson negra. Las unidades estaban por todo el lugar. Esta otra unidad llega a captar cómo se cruzan de nuevo. A dos cuadros. El tráfico les impide seguir huyendo. Abandonan la camioneta y salen corriendo, disparando. Los policías corren detrás de ellos. A dos cuadras, los cercan las motos policiales. Y pueden, por fin, capturar a dos de los cuatro marcas. ¡No te metas! ¡Se escondió! Paul Romero de la Vega, Abner Benjamín Olivera, Quijandría. Así se llaman estos asesinos. En el carro de los marcas, las armas, las cacerinas y los numerosos proyectiles evidenciaban lo preparado que estaban para asaltar, para matar. Pero, ¿quiénes son estos salvajes? Abner Benjamín Olivera Quijandría, alias Benja, es un ranqueado delincuente con denuncias en su historial. La misión, lesiones, todas portando un arma. Jean Paul Romero de la Vega, alias Loco Paul, tiene antecedentes por lesiones, robo agravado, tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué el juez lo ha soltado? ¿Por qué lo han soltado? Para que cometan error de nuevo. Un mal juez, maldito. Ya no debería salir. Por muerte, todavía. Lo ha soltado. En el patrullero atacado, también estaba el suboficial Fernando Garro Muñoz, a quien le cayó un impacto de bala en el abdomen. Me encuentro acá estable, clínicamente hablando, psicológicamente un poco impactado. He tenido suerte de que saliera airoso de este ataque infame por parte de un grupo de delincuentes. Esas son imágenes, declaraciones exclusivas del suboficial Garro, quien vio como delante en sus ojos dos compañeros fueron cobardemente abatidos. Nosotros tenemos una delicada labor, muchas veces incomprendida, pero hay que resaltar la labor positiva de nuestra policía. Los efectivos no tuvieron tiempo de reaccionar, no llevaban los chalecos antibalas puestos. O sea, a la policía ya no se les respeta, ya. ¿Cómo es posible que de frente ha ido a matarle a mi sobrino estando él en el patrullero? O sea, no tienen miedo a los policías. Yo no quiero que mi esposo sea la estadística de policías héroes, no. Busco que de repente nadie de los policías que están aquí presentes tengan que recibir una bala. El ministro del interior los ha declarado héroes y serán ascendidos de manera póstuma. Pero ¿de qué sirve sumar más héroes si restamos policías vivos? Seguridad ciudadana, uno de los temas de agenda nacional más importantes, ojo, sino el número uno en importancia del que, en medio de tanto ruido, lamentablemente no encuentra suficiente espacio para ser debatido.